Buenos días, desde el albergue de Puerto Santiago, un 10 sin dudas, hemos dormido excelente, no lo siguiente, yo habría dormido unas 14 horas, Felipe se fue a comer por la noche pero yo ni salí y nada vamos que hemos quedado a la entrada de del pueblo con George que hoy volvemos a caminar junto a él y muy bien, quedan 4 días, 4 etapas y ya esto no es nada, son las 8 de la mañana y unos amigos asiáticos, viste la olla, las ollas que se han hecho de algo para desayunar, madre como se van a poner, los bisarracos. ¡Tachán! ¡Vámonos! ¡El mítico zapatón! ¡Tachán! 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 La iglesia de aquí de Puerto Marín, preciosa, junto con estos arbolitos súper monos. Día bastante nublado, pero día con George. ¡Tachán! Te quedan chaval… Aquí hay árboles. En español, pinos. Bueno, la primera parte de la etapa, más o menos hasta la mitad del día, va a ser un poco de subida. Vamos, ya eso para nosotros no es nada, pero sí que va a ser un poco de subida y a partir de más o menos la mitad, un poco más de la mitad, a los 13 kilómetros y medio, empezaremos otra vez de nuevo a bajar poco a poco. Digamos que estamos en los 200 y algo metros por encima del nivel del mar y vamos a llegar a ponernos a los 750 y una vez que estemos a los 750, otra vez por abajo. Y nada, muy bonita etapa de momento. Paisaje bastante bonito, cielo nublado y caminando tranquilamente, sin prisa, hablando con George y muy bien, muy bien, ya se va viendo el final del camino. Son nuevos 10 días andando y pesan, pesan, pero con gusto, con gusto, la verdad. Una fábrica abandona. Una buena fábrica, vamos. Salimos ya de un tramo con carretera y nos adentramos en el primer pueblecito o aldea. Nos ha dicho George que esta planta es una planta de mimosas. Toda la planta no es un tramo. La planta no es un tramo. La planta no es tan intenso y en el norte de Francia es maravilloso, porque 200ก, No lo ves, pero lo olas. Sí, no lo olas. Un buen camino. Esta es la Galicia que nosotros veníamos buscando. Nublado y mucho, mucho verde. Esta sí es, Felipe. Esta sí es la Galicia que queremos nosotros. ¿Qué? ¡George! ¡George! Hoy sí. Bueno, a la entrada del pueblo de González, a punto de entrar, hay dos variantes. Una que va por la carretera y una que va por el camino bonito. Y nosotros somos peregrinos curiosos a veces, cuando tenemos fuerza. Entonces vamos a coger la variante histórica, la variante bonita. Muy bien huelo Chibenea, eh. ¡Guau! Huele muy bien, huelo bien. Sí, tío. Huelo derrumbado. Fuentes sin agua. Especialmente. Mimosas. Dice George que estas plantas, si las tocamos, de vez en cuando se cierran las mimosas. Y yo le he dicho que nosotros en España tenemos un detergente que se llama mimosin y que se sacará de esta planta, ¿no? Digo yo. Jeje. Y... Cómo come, eh. Jeje. Es como una persona, eh. Esto seca como un tío no deja ni lo puesto, eh. Pero lo tiene. Jeje. Estamos en Castro Mayor y hemos visto un cementerio, por lo tanto esta debe ser la iglesia. Correcto. Iglesia de Castro Mayor. ¿Vale? ¡Vale! 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 Castro de Castro Mayor. Hemos llegado al centro de interpretación del Castro de Castro Mayor, pero resulta que está abandonado. Está, como podéis ver, reventadito. Se ha convertido más en un refugio para peregrinos. Es bueno. ¡Vale! 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 Es bueno. Está muy, muy abandonado. Es más, no sabemos si alguna vez tuvo... Tuvo vida. Ahí está George y Felipe, George estirando, que hemos hecho una paradita. Y vamos a continuar nuestro camino. Una parada de autobús de hace 100 años. Tenemos un cruce ahora y el camino digamos que se mete junto a la carretera. Que es lo que más odiamos del mundo. El invierno es lo que tienes, te encuentras todo cerrado. Y en el primero que hay abierto te encuentras aquí un millón de peregrinos que han parado a desayunar. Nosotros vamos a una paradita para tomar un cafecito y un acuario y ya luego continuaremos. Nos encontramos en el hospital de la cruz. Queda todavía una pequeña subida. Llevamos casi la mitad. Una paradita en el camino. Esta preciosa magdalena va a caer. Estamos aquí viendo que nos vamos a encontrar un pueblo que se lleva el premio al pueblo con menos habitantes. Portos. Tiene 5 habitantes e incluso tiene un albergue. Está verificándolo George. Pero el premio al pueblo más pequeño con menos habitantes, Portos. Y tiene un albergue. O sea... Tiene 5 trabajan en el albergue. No lo sé. Son hermanos todos. Increíble. Podemos montar un pueblo los tres, eh. La verdad que sí. Llaman a mis hermanos, las novias y ya está. Somos más que salen. Solucionados. Dirección, ventas de Naroma. Menos de 80 kilómetros. Correcto. Si. No. 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 No, no. Mi nombre es Mercado. La granera deumpa. Parroquia de Ligonde y pone algo que pone Sevilla Sevilla no es Ligón bueno voy a contar una cosa bastante curiosa que nos ha pasado ahora mismo que es sobre el albergue en el que íbamos a dormir hoy albergue Zendoira en Palas de Rey que resulta que yo reservé pero no tuve ninguna respuesta de ellos entonces yo daba por hecho que lo tengo reservado entonces me ha dado por llamar hoy y me dice la chica que es que están cerrados que están de reforma y claro a mí ellos no me comunicaron nada y en su página web y todo pone que a partir del 1 de febrero están abiertos entonces nos hemos quedado hoy sin albergue obviamente he llamado a unos cuantos más pero claro están todos cerrados así que nada nos iremos a dormir al albergue público que o sea de corazón lo digo no tiene nada que envidiar a los demás los albergues públicos están muchísimo mejor preparados que cualquier albergue privado lo único que bueno que en un albergue privado pues uno busca más intimidad mayor descanso al final en un albergue público bueno pues ahora te encuentras 6 personas pero en verano imagino que te encontrarás si tienen una capacidad para 120 pues te encontrarás 120 personas allí durmiendo y haciendo ruido bueno cada uno su ruido en nocturno estará el que se tiene un peo el que ronque el que le huelan los pies por eso bueno esa es la principal diferencia entre estos dos albergues el público y el privado pero nada hoy iremos al albergue público que vale 8 euritos y encantado dormiremos allí y el camino que estamos siguiendo la verdad que me está cansando ya bastante porque es todo el rato por una carretera y a nosotros no nos gusta ir por carretera nos gusta ir atravesando aldeitas y pueblos pero bueno este tramo es así y no lo podemos quitar hola pues no estamos andando para atrás sino que ligonde digamos que es como se llama un poco la comarquilla esta no? de la cabeza de las comarquillas si y ahora si estamos entrando en el pueblo de ligonde muy buenas que tal? un día bueno un día bueno, no? muy bien os pille hola bonita y las batatas son batatas eh? gallina? 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 maría a eh jajaja jajaja el camino de carreteras y carreteras y mas carreteras para rematar nuestro pie eh Pues llegamos A Portos Cinco habitantes Y un perrito De momento hay esta gran casa El pobre está ahí enganchado Y creo que hay que acabar el pueblo Pueblo de cinco habitantes Aún así Aquí tenemos su albergue Formiga Buen camino Buen camino Pues nada señores Esto es Porto Este pueblo Ha fallecido Tanta gente Se han tenido que sacar Las propias tumbas En medio del camino Y la esquina Y la esquina Buah Murieron Súper jóvenes todos Aquí dentro de tumbas Que ni se Ni se Reconoce Ya lo que pone Buah Del año 1930 Guau 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 Bueno pues estamos llegando ya La pala del rey Para mi la peor etapa Hasta ahora Tengo un agotamiento Físico y mental No se porque la La mochila Sigo pensando No he ni hablándolo con Felipe Que me pesa el doble Que el resto de día Y bueno Estamos ya llegando Aquí Vamos a buscar el albergue A comernos un pedazo Menú de peregrino Y Y Y Para cama El problema es Viento hasta mañana Entrando en Palace Del rey La verdad que hay aquí Mogollón de albergue Pero Está muerto el pueblo De momento Vamos a buscar El albergue Público Este es el albergue Público de aquí De pala del rey Y esto Modo Es modo Mili Nosotros nos hemos cogido De la de la esquinita Que da Nada de más Aquí A la avenida Principal De pala del rey Y bueno Vamos a comer Alba abajo Ahí Dormo yo Y allí Felipín Y allí Hay un peregrino Comida Bastante triste La verdad Que es un poco El albergue Está muy Equipado Y todo Pero Para poder Hacernos algo De comer No tiene Nada Bueno La oferta Del día La hemos conseguido Cuatro yogures De anones De macedonia Por un pavo Y una mortadela Y una mortadela Un pavo ¿Por qué? Porque va a caducar Seguramente Esta noche Y una mortadela Y una mortadela Y una mortadela Y una mortadela Que es un poco La oferta Y una mortadel Y una mortadela No tienes Y una mortadela